Modelo dinámico de robots manipuladores mediante la formulación de Newton-Euler. Introducción. Como ya veíamos con anterioridad en la formulación, por ejemplo, de Euler-Lagrange y también en la generación de los modelos dinámicos de los manipuladores. La idea es que nosotros analicemos las fuerzas y torques y de eso se encarga justamente la formulación de Newton-Euler, en el cual vamos a tener un análisis constante de los torques participantes en cada una de las articulaciones. Por ejemplo, tenemos tau 1, tau 2, tau 3 y también vamos a tener los momentos de torque y las fuerzas, tal y cual se ve en la segunda imagen, tanto para cada articulación como también la que conforma de extremo a extremo cada eslabón. Entonces, vamos a realizar ese análisis dentro de la formulación de Newton-Euler. La formulación de Newton-Euler parte de una idea del algoritmo, de un algoritmo recursivo que me dice Vamos a analizar las velocidades y aceleraciones desde el sistema inicial 0 hasta N, que es el sistema propio del efector final, mientras que las fuerzas las vamos a analizar desde el sistema móvil N del efector final hacia el sistema base del sistema 0. Entonces, esa es parte de la idea del algoritmo. Formulación de Newton-Euler, las leyes del movimiento de una partícula. Primero debemos basarnos en la segunda ley de Newton, que indica que la razón de cambio al momento lineal es igual a la fuerza total, F total, aplicada a un cuerpo, tal y como lo vemos en la expresión resultante ahí. Y también debemos analizar la ley de Euler, que nos indica que la razón de cambio del momento angular es igual al momento total, M total, aplicado a un cuerpo, ¿no? Donde también tenemos la expresión ahí, incluso nos dice que parte de la expresión es equivalente al momento angular de una partícula. Momento angular de un cuerpo rígido. Tenemos obviamente en la imagen, en la figura, un cuerpo rígido con un punto específico ubicado dentro de su extensión, ¿no? También hemos trazado un vector P hacia ese punto en específico ubicado y, obviamente, también este vector parte del sistema referencial inicial. También tenemos una velocidad angular descrita. La velocidad, respecto a un punto del cuerpo rígido, justamente va a ser equivalente a la velocidad angular por el vector orientado hacia el punto dentro del cuerpo rígido. El momento angular para este punto, obviamente, va a estar descrita por la expresión que podemos visualizar claramente en el slide. Y, asimismo, vamos a tener, no solamente para un punto, sino también para el cuerpo rígido en general, ¿no? Que, obviamente, esta se explica paso a paso en la expresión que podemos ver debajo, ¿no? Y me indica que esta culmina, obviamente, en el tensor de inercia dentro del sistema de la base cero, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos estas expresiones. Derivada del momento angular. Si nosotros tenemos un momento angular para un cuerpo rígido, esta está descrita por el tensor de inercia y la velocidad angular. Y la transformación del tensor de inercia viene también a ser parte de la rotación del cuerpo con respecto al sistema de referencia por el tensor de inercia y por la rotación elevada a un exponente t, ¿no? La derivada también se describe líneas abajo con respecto a una derivada respecto al tiempo para el momento angular del cuerpo rígido, ¿cierto? Y esta, obviamente, al ser reemplazada, se convierte en la derivada con respecto al tiempo del momento de inercia por la velocidad angular. Y esta, al ser reemplazada por su transformación del tensor de inercia, se convierte en la expresión final que podemos ver a continuación. Esta, luego de simplificarse, viene a estar descrita por, en primer lugar, la velocidad angular por el tensor de inercia y, no, más el tensor de inercia y aceleración, ¿ok? Leyes del movimiento de un cuerpo rígido. Según la ley de Newton, mencionábamos, la razón del cambio del momento lineal, ¿cierto?, del centro de masa es igual a la fuerza total, a F total, aplicada en el cuerpo. Tal cual lo describimos en la expresión que está en la parte inferior, ¿no? Con una derivada con respecto al tiempo por la masa, por la velocidad del cuerpo, mejor dicho, del centro de gravedad, es equivalente a la fuerza total. Y la ley de Euler también menciona algo acerca de eso y dice la razón del cambio del momento angular, que es H, es equivalente al momento total, M total, aplicado a un cuerpo. Entonces, yo puedo decir que la derivada de respecto al tiempo por el momento angular es equivalente al momento total. Movimiento de traslación del eslabón I. Entonces, tenemos un eslabón con, obviamente, dos articulaciones que van a ser posteriormente empalmadas con otros eslabones. Este eslabón tiene un centro de gravedad, ¿cierto?, y la dinámica del movimiento de traslación, según Newton, indica lo siguiente, ¿no?, que la suma de fuerzas va a ser equivalente a la fuerza correspondiente a la articulación I menos la fuerza correspondiente a la articulación I más 1 más MI por la gravedad. Y esto va a ser equivalente a MI por la aceleración del centro, ¿no?, del centro, digamos así, del centro de masa, ¿ya? Reordenando esta expresión podemos encontrar la que vemos en la parte inferior, donde decimos, ¿no?, que la fuerza I va a ser equivalente a la fuerza I más 1 más la masa por la aceleración del centro de gravedad, o del centro de masa, menos MI por gravedad. Movimiento de rotación del eslabón I. El caso es muy similar al movimiento de traslación, solamente que aquí añadimos algunos otros conceptos, ¿no?, como por ejemplo, los vectores que van desde los ejes articulares hacia el centro de masa de gravedad. Las fuerzas siguen estando presentes, tenemos también una velocidad angular a considerar y los momentos, tanto en la articulación I como en la articulación I más 1, ¿ok? Y de hecho la formulación dinámica del movimiento de rotación con respecto al centro de masa de gravedad que tiene o que está muy ligado a la formulación de Euler se expresa en toda esa representación que se muestra en la parte inferior. Que reordenándola, ¿no?, que reordenándola es básicamente compuesta por lo siguiente, ¿no? El momento en la articulación I va a ser equivalente al momento en I más 1 menos la fuerza de la articulación I por el vector que desprende de la articulación hacia el centro de masa de gravedad, ¿ok? Más la fuerza de I más 1 de la articulación I más 1 por el vector de esta articulación I más 1 hacia el centro de masa de gravedad más el momento de inercia por la velocidad angular más la velocidad angular por el momento de inercia y por la velocidad angular. Velocidad y aceleración, ¿no?, justamente tenemos la imagen de un eslabón, ¿cierto?, que está siendo referenciado con respecto al sistema base. Tenemos indicado su centro de masa de gravedad y también tenemos ubicados sus puntos de origen de cada sistema propio de la articulación para los cuales trazamos vectores, ¿no? El vector PI, el vector PI menos 1, entre ambos sistemas, el sistema I menos 1 y el sistema I, desde sus puntos de origen también se trazó otro vector, el vector RI menos 1, ¿no? RI menos 1I. Entonces, a partir de estos elementos nosotros podemos encontrar las velocidades, articulaciones de revolución, ¿no?, donde tenemos los conceptos de velocidad angular y también de velocidad de, digamos así, el lineal en PI, ¿no? También tenemos los conceptos de aceleración lineal y de aceleración del centro de masa, que es la expresión que vemos en la parte inferior, ¿no? La aceleración del centro de masa justamente es la aceleración de I más la aceleración angular de I por el vector RIC más la velocidad angular por la velocidad angular por el vector. De la teoría a la práctica. Bien, quiero mostrarles, chicos, en esta oportunidad un manipulador el cual teníamos que reemplazar algunos de los elementos de acción, los actuadores, ¿no? Ya que por desgaste y por algunos otros problemas se dañaron. Entonces, ustedes saben que para poder elegir los actuadores que vaya a llevar cualquier robot que deseemos crear, que deseemos reparar o realizar el mantenimiento, es necesario que apliquemos el análisis de cinemática directa o inversa. Busquemos en el repositorio, si es que es un robot que ya, digamos, está en el mercado, veamos si es que tiene este análisis disponible y si no, si es un robot que estamos creando nosotros, previamente a crearlo debemos haber revisado el análisis cinemático directo e inverso. Y asimismo, también deberíamos obtener los modelos dinámicos directos e inversos. Bueno, en esta oportunidad se buscó la obtención de justamente el modelo dinámico del robot mediante la formulación de Euler-Lagrange para obtener, digamos así, con mejor precisión, ya, los dispositivos de acción que se iban a incorporar. Entonces, luego de haber hecho justamente este proceso de obtención del modelo, hicimos también la validación por el modelo basado en actuadores, el modelo dinámico basado en actuadores, donde también nos arrojó un resultado positivo. Bueno, luego el resultado que aproximadamente deseábamos y pudimos elegir con una mayor facilidad, una mayor, digamos así, exactitud y nivel de precisión, los actuadores que íbamos a reemplazar y que íbamos a colocar. Podemos concluir en lo siguiente, que existen fórmulas recursivas que pueden calcularse de forma simbólica o numérica. La forma simbólica es cuando nosotros sustituimos expresiones recursivamente. El resultado es igual al obtenido usando, por ejemplo, el formalismo de Lagrange, ya, y no hay ventajas como tal. La forma numérica, por su parte, sustituye valores numéricos solamente números en cada una de las etapas. La complejidad computacional de cada etapa es cada vez constante. Es recomendado para uso en tiempo real, especialmente cuando tenemos robots con números elevados de grados de libertad.